Hola a todos, ya sé que ya me habéis visto con este look, pero quería presentaros el siguiente vídeo porque no grabé intro ni nada, fue un día que me puse a maquillarme un poco explicando las pautas que iba haciendo pero no tiene intro ni nada. Es un maquillaje que está inspirado tanto en el estilo de trazo de Alex Box que es la maquilladora oficial de Ila Mascua, como en la ópera Kabuki. Es una mezcla ahí entre las dos cosas así que os dejo con el maquillaje y espero que os guste. Lo primero que voy a hacer es aplicarme una base blanca por todo el rostro. Con un gupillo en el maquillaje, maquillo también las cejas de blanco, aplico prebase de párpados para que no me salgan pliegues y matizo el rostro con polvos traslúcidos. Con una sombra marrón marco un poco la forma de los ojos. Con un lápiz rojo ahora paso a hacer los trazos que voy a llevar en rojo, va a ser rojo, negro y blanco. Con un maquillaje graso paso a rellenar las zonas. Con un maquillaje graso paso a rellenar las zonas. Con un maquillaje graso paso a rellenar las zonas. Con un maquillaje graso paso a rellenar las zonas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.